¿Vamos? Amigo mío, acabas de tomar la decisión más inteligente de tu vida. Aquí tienes tu parte. Y no nos tengas rencor, quien roba un ladrón tiene cien años de perdón. Amigo mío, acabas de tomar la decisión más inteligente de tu vida. Aquí tienes tu parte. Y no nos tengas rencor, ya sabes lo que se dice, quien roba un ladrón tiene cien años de perdón. Oye. Oye, ¿me vamos?